¡Vamos a estar ahora con el mensaje que lanzó o que mandó el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez a los deportistas que han ganado medalla, deportistas guanajuatenses que han ganado medalla en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. 13 medallas que a la fecha van, se dice fácil, pero eso implica disciplina, eso implica un gran compromiso, un gran amor, especialmente por su vocación deportiva, pero también por llevar en alto, insisto, a nuestro país, a nuestro estado. Por eso, gracias Alexis, gracias Andrea, de veras, gracias por todo el desempeño que han llevado a cabo, gracias a Nacho, muchísimas gracias por todo ese compromiso y ese esfuerzo, a Luis Emilio también, muchísimas gracias, a Álvaro, que ha tenido un desempeño excelente. Decirles a Liliana también, mil gracias, gracias por todo ese compromiso, ese amor, ese cariño por Guanajuato. Decirles a ustedes, Andrea, a todos, gracias por las medallas que han obtenido. Brillante actuación, buenísima actuación de los guanajuatenses. Y ojalá siguen cayendo más medallas, ¿no? No, toda falta. Toda falta, porque siguen cayendo muchas más. Ojalá que sí, y que México siga dominando el medallero. Señor, háganos el favor a Milla Gerardo de mandar, por favor, al corte. Les agradezco el honor. Vamos a una pausa y regresamos. Claro, mire, con el deseo, como dijera el cariño ferviente, de que también en los nacionales, Guanajuato suba de lugar. Pausa, señor. Pausa, señor.